Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor. La telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en las afueras de la Facultad de Microbiología y le estará acompañando su servidora Fabiola Fernández. Bueno, a muchos quizás ya no nos parezca extraño ver a perros como guía de personas ciegas o ayudando a la policía. Pero hay otra manera en que los perros pueden colaborar con el bienestar de las personas en ciertas situaciones. Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Sobre la terapia asistida por perros. Y para eso nos acompaña, nos acompaña para empezar esta conversación, Doña Gretel Sánchez, ella es fundadora de la Asociación Costarvicense de Terapia Asistida con Mascotas ACOTEAMA y su servidor Jack, que nos está acompañando el día de hoy. Bienvenida Gretel. Muchas gracias, buenos días. Bueno, la utilización de animales, en este caso los perros, es lo que se conoce como terapia asistida con animales. Pero, ¿puede explicarnos de qué se trata? Nosotros utilizamos el perro, es todo lo que es su calor corporal, su pelaje, todas las sensaciones que el perro tiene, la humedad de la nariz, como un estímulo para trabajar con las personas con discapacidad o con adultos mayores. ¿Cuáles situaciones pueden ayudar a mejorar la terapia con perros? Por ejemplo, a nivel psicológico, a nivel cognitivo, pero ¿en qué situaciones? Cualquier situación se puede trabajar con perros, cualquiera. Y no necesariamente tiene que ser una persona con alguna enfermedad. Los perros, con su sola presencia, dan tranquilidad, alegran el ambiente, rompen la rutina. Se utiliza en todo. ¿Para qué edades? ¿Para qué tipo de personas? Se puede usar con cualquier edad, pero es más recomendada en niños y en adultos mayores. Es como lo más usual. Sí. ¿Cómo hacen esta terapia? ¿De qué se trata? Bueno, el animal es un mediador entre el profesional, que puede ser un educador, un terapeuta, un psicólogo. Es un mediador entre el profesional y el usuario o el paciente. Él está ahí, es como un canal para que las cosas se faciliten, para motivar al paciente. Y eso logra uno que los objetivos se alcancen con mayor rapidez, porque la terapia deja de ser algo clínico y se convierte en algo lúdico. Sobre todo para un niño, es como un juego. No es lo mismo tirar la bola al terapeuta que tirarle la bola al perro y que el perro vaya, la recoja y se la venga a dar. Sí, esa era una de mis preguntas. ¿Qué tipo de profesional realiza este tipo de terapias? Bueno, entonces estoy entendiendo que el perro se vuelve como un coayudante de esta terapia. Ajá, ajá. Es un mediador. ¿Y qué tipo de profesional? El profesional tiene que ser un profesional de la salud. O sea, no cualquier persona puede hacer la terapia. Puede ser un médico, un enfermero, un terapeuta físico, de lenguaje, ocupacional, puede ser un psicólogo, puede ser un educador. Esa es la rama. Y también un trabajador social. ¿Y qué específicamente es lo que hacen durante la terapia? Bueno, la terapia con animales tiene que tener objetivos y debe de ser evaluada para que sea una terapia. De lo contrario no va a ser una terapia. Para que haya una terapia tiene que estar el profesional, el usuario y el técnico, que es quien va a manejar al perro. Hay una persona que solo se va a encargar del perro. El profesional se va a encargar del usuario. Él es el que va a manejar, digamos un ejemplo, al niño con parálisis. El técnico tiene que saber qué posición puede tener el perro, que no le vaya a causar dolor, incomodidad, porque primero va a estar el bienestar animal. Entonces, para que exista una terapia tiene que estar el profesional, que va a ser el experto, el usuario, el técnico y el perro. Eso es lo elemental para que haya una terapia. Si se va a usar dos perros con un usuario, a veces sucede, tienen que haber dos técnicos, porque cada técnico tiene que encargarse por el bienestar del perro. ¿Cuál es el efecto que tiene el contacto del perro, del animalito sobre él? Mejorar la calidad de vida es el principal objetivo. El solo hecho, solo la presencia del animal en una sala de terapia, donde un niño se rehúsa a entrar, llora, porque muchos de los ejercicios que le hacen le van a causar dolor. Al ver la presencia de un animal, les cambia la cara, los papás dicen, ya mi hijo no siente temor de llegar a la sala de terapia, se levanta temprano, no hay que pedirle que se bañe, él solito sale rápido del baño. Viene comentando cómo fue la terapia anterior, los motiva demasiado. ¿Qué tipo de perros se utilizan? ¿Son perros voluntarios, son perros donados, son perros rescatados, se entrenan previo? Bueno, nosotros utilizamos perros rescatados o donados. Nosotros no compramos perros. Usamos, bueno, el perro en sí, tiene que ser un perro tolerante, alegre, saludable, manipulable, inteligente, porque hay que enseñarle algunas cosas, pero la raza no es fundamental. Usamos saguatitos también, también hay perros de raza, pero la gente cree que porque sea de raza, es un perro que, y muchos perros de raza han sido rescatados. El perro se evalúa, pasa por una serie de evaluaciones, y ahí se da uno cuenta si el perro va a servir o no para este tipo de trabajo, y se le da un entrenamiento básico, y luego lo vamos introduciendo. Bueno, y Créter, para ya cerrar este bloque, ¿trabajan con otras mascotas o solo con perros? Hemos trabajado con erizos, trabajamos con hamster, patos, lo hemos utilizado. Bueno, es momento de hacer una primera pausa, quédense con nosotros, y ya regresamos con más de Vivirme. Gracias por continuar con nosotros el día de hoy conversando acerca de la terapia asistida con mascotas. Nos acompaña para eso la señora Gretel Sánchez, fundadora de ACOTEAMA, que es la Asociación Costarricense de Terapia Asistida con Mascotas. Y bueno, Gretel, ¿dónde es que se llevan a cabo las terapias? Nosotros, bueno, se trabaja con niños discapacitados, entonces se trabaja en escuelas de enseñanza especial, se trabaja en cuidados paliativos, se trabaja en hogares de ancianos, también se utilizan los perros para entrar a una empresa, para llevar sorpresas, que los empleados están muy estresados, entonces se utiliza el perro, llegar el efecto sorpresa, romper la rutina, y que los empleados tengan un rato de ocio con los animales, y se desestresan. Sí, más adelante vamos a hablar de ACOTEAMA específicamente, pero ¿ustedes también pueden dar eso en sus casas, en las casas de los usuarios? Bueno. ¿O son solo lugares como más? Nosotros no trabajamos de forma individual. Ah, ok. Hay gente que sí lo hace, pero nosotros no lo hacemos. Sí, una de mis preguntas era esa, que si las sesiones eran individuales o grupales. A veces trabajamos en forma individual cuando hay un paciente sumamente grave, y que se le dificulte el traslado a los lugares donde vamos, nosotros sí lo hacemos. Vamos a esos lugares. Sí, pero siempre dentro del espacio terapeuta. Ajá, ajá. ¿Cuánto duran las sesiones? Sí, las sesiones duran de 30 a 45 minutos. Y quisiera que conversemos un poco más de los beneficios. Existen muchísimos beneficios. La parte motora, logramos movimientos que de otra forma no se hacen. La parte cognitiva, bueno, los chicos por medio del perro logramos ver los colores, ver formas. En la parte afectiva, el niño se beneficia mucho su autoestima. Se trabaja mucho con la autoestima de los niños. Se trabaja también lo que es la marcha. Bueno, un sinfín de cosas se beneficia a uno con los animales. ¿Qué hacen específicamente con cada paciente? Según su experiencia, ya vimos que es necesario que esté el terapeuta, que esté la persona que asiste el perro, pero ¿qué hacen específicamente como ejemplo de cómo se lleva a cabo la terapia? Bueno, cada paciente es único, ¿verdad? Se utiliza, digamos que se hace, depende de la necesidad, si es una parálisis cerebral, utilizamos el perro para que se logre relajar por medio del calor del animal y la textura del pelo para que el terapeuta luego entre y haga todos los ejercicios que necesita. Se utiliza también todas las partes del cuerpo del animal, la lengua como parte sensorial, utilizamos las patas del perro, las almohadillas, todo, utilizamos todo, del animal, la cabeza, las orejas, la cola, todo se utiliza. Justamente estará una de las otras preguntas, ¿cuál es el efecto? Exacto, según su experiencia, lo que ha visto, el efecto que hace sobre el usuario, el efecto inmediato en sus diferentes, digamos, situaciones de enfermedad, en su condición de discapacidad, ¿cuál es el efecto que se nota en el paciente, perdón, en el usuario al tener la terapia con el perro? O sea, ¿qué hace, perdón que la interrumpa Gretel, ¿qué hace que la terapia con un perro sea un plus? La relajación primero, bajar los niveles de ansiedad, es lo que más, o sea, es lo primero porque es lo que necesitamos nosotros para poder lograr los objetivos, que el niño baje los niveles de ansiedad para que logre entrar el profesional a realizar su terapia. El perro se convierte incluso en el confidente, en tantas cosas, ¿verdad? Entonces, baja mucho los niveles de ansiedad y ahí es donde nosotros empezamos a, depende de lo que el niño tenga, empezamos a trabajar. ¿Siempre es con el mismo perro por usuario o se cambian? Nosotros preferimos que no sea el mismo perro, porque si por un motivo el perro le pasa algo o no puede estar ahí, ese chico va a entrar en crisis. Entonces, tratamos de que tenga diferentes perros en sucesiones. ¿Qué tipo de entrenamiento se le da al perro? O sea, ¿cuándo uno sabe que ya está listo para ir a hacer terapia? El perro se le da el entrenamiento básico. Es un perro, bueno, después de que se selecciona, se le da el entrenamiento, se lleva los primeros días para que ellos se familiaricen con sillas de ruedas, con andaderas, que olfateen ciertos olores que normalmente en una casa no los va a tener. Cuando ya el perro ha pasado por todo ese proceso, ya lo introducimos. Ok. ¿Este tipo de terapia se puede hacer paralela a otro tipo de terapia? Las terapias con perros son terapias complementarias. Nunca se va a sustituir la terapia tradicional. Va a estar complementando la terapia tradicional. Por eso se llaman terapias precisamente complementarias. Nunca, nunca debe de abandonarse la terapia que da el médico o el terapeuta. Sí, yo lo, bueno, básicamente esto porque sí es importante, digamos, para uno como profesional en la salud, saber si esto solo viene a coayudar o si es importante, digamos, en la terapia, en la terapia básica. Sí le voy a decir que la terapia con perros es una terapia extraordinaria. Usted logra los objetivos en la mitad del tiempo que logra en una terapia tradicional. Pero eso se debe a la motivación que causa el animal en el usuario, porque es sumamente grande la motivación. Entonces usted logra muchos objetivos en menor tiempo que en una terapia complementaria, pero nunca se debe de abandonar la otra terapia. Siempre con consentimiento del paciente, ¿verdad? ¿O es algo que se le da como una receta médica, digamos? No, este, bueno, digamos, a nosotros, los médicos en el hospital de niños refieren los niños a nosotros para que se complemente su tratamiento con la terapia con perros. Ahorita hablamos más de esto porque tenemos que hacer otra pausa y ya regresamos con el tercer y último bloque. Quédese con nosotros. Hola, gracias por acompañarnos en Vivir Mejor. El día de hoy estamos en el albergue San Gabriel. Es de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo y es uno de los lugares donde actualmente hay pacientes que reciben terapia con mascotas. Vamos a conocer la experiencia de algunos de ellos. Aproximadamente hace como ocho meses está en terapia. A él sí, sí le gusta, a él le gusta mucho venir y sí, se han visto cambios. Él siente menos dolor y lo importante es que se siente muy motivado, le gusta, le gusta a él. Al principio a él no le gustaba y después ya empezó a sentirse motivado, a querer venir siempre y sí, ya las piernas que tenía, le daba mucho dolor. Entonces ya él siente como menos, o sea, menos dolor y puede estirar más las piernas porque las tenía como más, más, este, constraídas, más los músculos. Entonces a él le ha servido mucho esa terapia y le gusta mucho, él es feliz. Tania vino por primera vez en terapia hace como dos años, estuvo viniendo un mes y volvió a retomar este año hace exactamente 15 días. Y Tania, la espasticidad ha bajado un montón. Apenas se le dice que va a venir a terapia con perros, ella se deja ir. Ella disfruta mucho, especialmente a Joa, que es la que lo quiere mucho ella. Y, este, aparte de la espasticidad, como le digo, ella empieza a, como a socializar más porque ella no soportaba los animales para nada. Ni siquiera quiere a la mascota de la casa, que es una perrita, y con ellos es otra cosa. Se relaja, disfruta, se mueve más, está controlando un poco más la cabeza y mueve más lo que son extremidades superiores. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la terapia asistida con animales. Y para eso nos acompaña Gretel Sánchez, fundadora y directora de ACOTEAMA. Bueno, Gretel, y según su experiencia en estos años de trabajo, ¿cómo se da el primer contacto? ¿Cómo es ese primer contacto usuario-perro? Bueno, cuando él ingresa al niño, bueno, hablando de niños, ¿verdad? Nosotros tratamos de que los acercamientos sean paulatinos, no es de un solo, porque no sabemos si le tiene miedo al perro. Poco a poco se acerca, nunca acercamos al perro dando la cara, siempre lo ponemos de medio lado. Y después empezamos a que el niño, por sí mismo, él empieza a hacer el contacto con el animal, poco a poco. Y con los adultos mayores es diferente, porque ellos más bien ya le jalan al perro y lo abrazan. Es menos resistente a la población adulta mayor. Ajá, sí, sí, ellos necesitan mucho dar afecto y recibir afecto. Entonces, cuando ven al animal, ellos lo abrazan, lo aprietan y ellos dicen que ellos necesitan dar amor y no tienen a quién dárselo. Entonces, cuando llega el perro, para ellos es una gran emoción. Y el recibir el cariño del perro, porque el perro es muy afectivo, el perro no critica, no dice, no, usted tiene mal aspecto, huele mal. El perro siempre te va a aceptar como eres. Si tiene la mejor disposición, siempre. Bueno, hablemos de Acoteama. Misión, ¿cuál es la misión de Acoteama? ¿Cuánto tiempo tiene de existir? Bueno, nosotros, nuestra misión es atender a niños de escasos recursos, sin fines de lucro. Atender a adultos mayores, niños en riesgo social. Tenemos más de seis años de haber nacido. Nacido por una experiencia personal mía. Soy una persona con una enfermedad degenerativa y me ayudó mucho una perra con sus cachorros. A salir adelante en un momento muy difícil, donde me habían dado cuatro meses de vida. Ahí fue donde nació Acoteama. Empezamos hace... Cuando yo empecé con Acoteama, era una terapia para mí. Yo necesitaba sentirme útil. Empecé en un hogar de ancianos. Y de ahí nos fuimos extendiendo y se fue haciendo muy grande. Hoy Acoteama está formada solo por voluntarios, que prestan sus servicios y sus conocimientos a favor de los niños con discapacidad de escasos recursos. De manera voluntaria. Entonces, no hay dinero de por medio. Atendemos cualquier cantidad de niños. Tenemos un proyecto llamado Amor sin Fronteras, que se trabaja los sábados y vienen niños de todas partes del país a recibir las terapias. Entonces, bueno, eso es Acoteama. ¿Qué tipo de profesionales tiene Acoteama o son también personas...? Tenemos terapeutas de todas las áreas, tenemos médicos, tenemos de todo hasta biólogos y informáticos. Bueno, de todo hay. Lógico que las personas que son de otra profesión son los que se encargan de los perros, de manejar los perros. Se les da una inducción a la gente para que aprenda a trabajar con el perro, para que aprenda a sacar todo lo provechoso que puede dar el animal con el usuario. ¿Hacia dónde va Acoteama? Bueno, nosotros quisiéramos llegar a todas las partes del país. Las áreas rurales son las más necesitadas, son donde menos oportunidades tienen los niños con discapacidad. Ya empezamos a ir a Pérez Celedón. Tenemos proyectos futuros en San Carlos, en San Ramón. Lo ideal es cubrir todo el país, formar grupos de voluntarios en las zonas y que aprendan de lo maravillosas que son las terapias asistidas con animales y así poder ayudar a los niños de esas regiones, que son los menos afortunados, porque no es lo mismo vivir en San José que vivir en San Carlos. Sí, a mí se me olvidó una pregunta y quisiera, porque digamos, los perros que son perros guías, o sea, los que asisten a las personas ciegas, tienen un tipo de manejo. Yo quisiera saber si ellos tienen un tipo de manejo especial, sobre todo cuando están trabajando. El perro, cuando cualquier perro de trabajo, mientras esté cumpliendo su función, no debe de ser interrumpido. Sin embargo, el perro de terapia, ya por cumplir su labor, puede ser un perro que todo el mundo pueda acariciar y tocar. Más bien, ese es el premio para ellos, el cariño, el afecto de la gente. Digamos, a él no puede tocar cualquiera. Yo puedo venir con él y cualquier persona lo puede tocar, pero cuando esté trabajando, no. Bueno, entonces, agradecerle, Gretel, su presencia aquí. Hemos aprendido de este tema y sus beneficios para la salud. No sé si quisiera darle un último mensaje a las personas que nos ven en referencia a la terapia asistida con animales. Bueno, cuando veo que hay tanto maltrato hacia los animales, yo deseara como gritarle a la gente de lo maravilloso que son ellos y de lo capaces que son. La gente no tiene idea de los beneficios que tiene un animal. Si la gente viera lo que nosotros vemos, cuidados paliativos, la reacción de los niños, los logros que los niños tienen. Ver un niño con autismo que no hablaba y su primer palabra, el nombre de un perro, no dijo mamá, sino Paco, Oso, y ver a esa mamá llorando porque es la primera vez que le escucha su voz. Es maravilloso. Ojalá todos valoraran a los animales como lo hacemos nosotros. Bueno, parece ser que estamos a las puertas de que eso se haga legal en nuestro país. Ojalá. Dios te muere. Sí. Bueno, agradecerle Gretel entonces su presencia, su valiosa presencia y a Jack, que es un invitado muy especial a vivir mejor. Bueno, y con esto terminamos el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos por su sintonía en Vivir Mejor y en el canal UCR. Los esperamos en la próxima edición. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.